Rusia recupera del fondo del mar el dron espía MQ-9 derribado por un caza Su-27. El 14 de marzo de este año, un Su-27 ruso derribó un dron del inventario de las fuerzas aéreas estadounidenses en Europa. Recordamos que entonces los cazas rusos vertieron combustible sobre el dron que volaba en misión de reconocimiento. Como resultado, el dron resulta dañado y los operadores no ven otra salida que derribarlo en las aguas del Mar Negro. El dron se hunde casi de inmediato. Informa Belger y en Militari. Un nuevo informe revela que el dron ha sido retirado por los militares rusos. Esta información no puede ser verificada en este momento. Pero aparece en un informe de un usuario de The Zen.ru con el nombre de usuario Tsarigrad. Tsarigrad recuerda que el valor del dron de reconocimiento se acerca a los 56 millones de dólares. Un equipo militar bastante caro, como se puede cenar uno mismo. Según el informe, el ejército estadounidense no preveía que las fuerzas aéreas rusas se atrevieran a desafiar al MQ-9. Por ello, el dron realiza maniobras por encima del espacio aéreo de Crimea. Crimea es territorio ruso, y por eso levanta en el aire el Su-27. Sin embargo, Estados Unidos niega que el dron volara en el espacio aéreo sobre Crimea. Si resulta ser cierto que Rusia ya posee este dron, Moscú tiene mucho trabajo por delante para ponerlo en marcha. Los rusos obtendrán acceso a tecnología militar sensible. Se trata de interesantes componentes radioelectrónicos. En concreto, se trata de un complejo óptico electrónico de cúpula, un complejo de inteligencia electrónica de superficie del dron estadounidense. Además, los expertos rusos accederán al cableado de los dispositivos de microondas, las comunicaciones seguras por satélite, el terminal del sistema de intercambio de datos y otros. La cuenta Tsarigraf preguntó al director del Museo de las Fuerzas de Defensa Aérea, el experto militar Yuri Knutov. También opina que es una gran captura del fondo del mar. Sin embargo, Knutov no solo presta atención a las tecnologías de inteligencia integradas en el dron, sino también a su capacidad de ataque. Según él, los expertos rusos se familiarizarán de cerca con la organización de la comunicación vía satélite con el punto de control, además de la organización de la comunicación vía GPS. Es decir, la designación del objetivo poco antes e inmediatamente después del lanzamiento del misil. En su comentario, Knutov llama la atención sobre otro acontecimiento importante que los ingenieros rusos están a punto de conocer. El MQ-9 es un dron de reconocimiento. Su función es, mientras explora, registrar datos electrónicos. Es decir, las frecuencias de las estaciones de radar rusas, las estaciones de guiado de misiles, así como las comunicaciones por radio serán registradas por el dron. Estos datos son importantes para los estadounidenses porque hacen que los sistemas rusos sean mucho más vulnerables de lo que eran antes de la llegada de los drones. Pero con la retirada del dron de las aguas del Mar Negro, los rusos averiguarán que sistemas rusos han sido vulnerados, es decir, sus datos de radiofrecuencia se han hecho visibles para el MQ-9. Esto permitirá que en los próximos meses Moscú cambie las frecuencias de las estaciones de radar y el juego comience de nuevo. Si el informe se confirma y Rusia efectivamente ha recuperado el MQ-9 del fondo del mar, entonces esto se convertirá en un serio problema para la defensa de Estados Unidos. Aunque solo se trata de un dron, y el Pentágono admite a regañadientes el derribo del dron como desagradable, pero con un riesgo aceptable, esto no es realmente así. En primer lugar, Rusia ha demostrado a Estados Unidos que actuará de forma cada vez más agresiva. Aunque Estados Unidos no reconoce a Crimea como rusa, se trata de un problema de Estados Unidos, no de Rusia. En condiciones de guerra y con decenas de normas internacionales violadas desde el comienzo de la guerra por todas las partes en conflicto, incluidas las que participan indirectamente en ella, ya no importa de quién es Crimea, sino quién la custodia y quién cree que es suya. Por eso es muy probable que Estados Unidos restrinja los vuelos cerca de la península de aquí en adelante. Esto ya se observa como un hecho. Algunos rastreadores de las rutas de la aviación de combate muestran una circunvalación de Crimea desde lejos. Es decir, Rusia logró su objetivo de reducir la influencia estadounidense, proporcionando a Ucania inteligencia sobre la integridad aérea y territorial de la península. Actualmente, existe una orden para que los drones estadounidenses vuelen a una distancia de 80 kilómetros de las fronteras de Rusia. Estas fronteras ya incluyen Crimea, según las últimas rutas de los drones de reconocimiento occidentales. En segundo lugar, Washington podría empezar a considerar si realmente entrega a los tanques Abrams a Ucrania. Por el momento no hay indicios de que esto vaya a ocurrir, pero después de todo, Abrams también es portador de tecnología sensible. La captura de un tanque Abrams expondría una vez más los avances estadounidenses a los ojos de los rusos. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.